Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos otro día de grabación más. Gracias por todos los bingos, Señor, que se han estado cantando. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No apuesto a Dios delante de sí. Celad he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Cortalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, Padre. Porque es bueno. Porque él me ha librado de todas las angustias, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Salmo 54, del 1 al 7 Padre Celestial, gracias por mi vida en este nuevo día, y por tu protección. Revélame qué debo aprender del problema de salud que estoy enfrentando. Muéstrame qué hace de mi vida necesito transformar y sanar mi alma, mi cuerpo. También sana. Ayúdame a perdonar a los que de alguna forma me han hecho sufrir. Enséñame cuando yo le he hecho daño a otro, para poder sentir tu perdón. Gracias, Padre. Te lo pido como lo enseñó Jesús. Amén. Enséñame, Señor, a reconocer cuando le hacemos daño a otra persona, cuando ofendemos, que decimos malas palabras, que decimos cosas que no vienen al caso, y hasta a veces sacamos en cara favores que hemos hecho. Enséñame, Señor, siempre cada camino de mi vida, cada situación de mi vida, en el momento que yo esté equivocada, para así reconocer tu perdón, Señor, mis errores, y aprender, Señor, de ellos. Y aquí estamos, dándole gracias a Dios por todo. Quiero felicitar a mis VIP, porque ayer ganaron con el 84. Hoy salió el par de cuatro en tercera, que se lo di. Hoy salió el 03 en mayor, que se lo di. Hoy salió el 74 en mayor, que se lo di. Y volvió y salió el 03 en segunda, en la nacional. Muchas felicidades. Vamos a ver si así les tengamos numerito. No le hice video para el día 8, porque cuando yo no le hago video, sigan jugando las recomendaciones del día anterior. Porque de ahí salió el 02, de ahí salió el 03, de ahí salió el 06, salió el 93, salió el 36, 93. ¿Se acuerda que le dije que había palé? Ahí salió un palé en la Leisa, el día 7. Ahí salió un palé, que me gusta cuando la estrella sale con sus giros. Feliz cumpleaños. Bueno, muchas felicidades y lluvia de bendiciones a todas las personas que cumplen año un 9 de julio. Que la pasen bonito, que se cuiden, que se protejan. Y nada, bendecido por Papá Dios y amado por la Virgen María. Feliz cumpleaños. Aquí estamos, mi gente. Es de la estrella. 15-51. 58-85. 78-87. 47-74. La parejita del día es el par de seis. Antes de continuar, le invito a que se suscriban a mi canal, a las personas que no se han suscrito y que me regalen un like. Compartan el video, mi gente, compartan el video porque no están compartiendo el video para que las demás personas se saquen. El análisis de la estrella. Ese análisis me gusta mucho para Costa Rica, Argentina, México, España, para esos países así. 14-41. 54-45. 48-84. 47-74. 18-81. 57-75. Ustedes saben que yo yo me hice un sueño y en el sueño salía yo misma y a mi VIP les di eso fue antes de ayer les di 84-20-06 todas las fechas mías con la identificación y salió 84. Todavía hoy salió el 20 en segunda y el 06 también salió en mayor de los números que le di el día 7. Y hoy le les di esos números pero no no me acordé que me cantaron en un sueño salió el 06 salió el 06 esta tarde yo estoy en la casa de mis padres con mis hermanos estamos todos reunidos ahí donde los viejos y delante de todo el mundo salto yo ay yo me soñé que salió el 06 y me lo cantaron salió el 06 salió el 06 ellos no me prestaron atención y había tiempo de jugar el 06 y yo iba a salir el 06 y yo no voy a jugar ni un peso porque no tenía y la hermana mía pensó jugarlo pero se le olvidó y ahí me puse a hablar con papi y se me olvidó y cuando ellos vieron que salió el 06 se pusieron la mano en la cabeza y yo nada más le dije se los dije aquí es a los fuertes y los calientes mi gente esos números siempre yo los fuertes y los calientes siempre me gusta dárselos a mi gente de mi página de facebook yo agnanúmeros tiene una carita rosadita el perfil pueden ir allá también 1551 5885 1771 7887 fuerte 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 esas recomendaciones eh liguen palé liguen super palé eh suscríbanse regálenme un like mi gente bella compartan el video eso no le cuesta nada eso es gratis dios me le bendiga grandemente a cada uno de ustedes a su familia que siempre nos conduzca a nosotros como adultos pero por el buen camino y que bendiga a nuestros hijos y lo ayude a ser hombres y mujeres de bien joan el número de ese lado fe en papá dios que es el único que todo lo puede suerte 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 y a ganar chaito pues que es que es que es que es